Empezamos siendo muy buenos días, siendo las once horas y diez minutos del día veinte de abril de veinte veintidós, se abre la reunión. Gracias. Diputado, yo no tengo aquí el guión, pero no sé si me puede ayudar alguien ahí que esté presencial. Díselo. Tiene, tiene el guión, no está Tamara, por favor. Aquí estoy presente, diputado. La rosa. Aquí está Tamara también. Le puede pasar el guión a la licenciada. La licenciada K del décimo. La licenciada K del décimo. Ahora, si quieren. Ahí le voy ayudando, Gabriel. Ok, muy bien. Muy bien. Con el objeto de verificar la asistencia del fórum, solicito al diputado secretario, proceda a pasar la lista de asistencia. Los miembros de la comisión somos su servidor, usted es Mario Humberto Vázquez. Mi voz de la comisión es su servidor. Mi voz de la comisión es su servidor. Mi voz de la comisión es su servidor. Presente. Presente. Diputado Gustavo de la Rosa. Presente. Diputado de la voz. Presente. Tengo entendido que mandaron justificante los diputados Mario Vázquez. A ver si me pueden ayudar también. Magdalena Rentería. Magdalena Rentería también, ¿verdad, diputado? Presente. Aquí soy presente. Ah, ok, muy bien. Entonces, diputado, hay cuatro, cuatro de los cinco diputados presentes. Gracias, diputado secretario. En virtud. De que hay cuatro de los cinco diputados presentes. Se declara que hay quórum. Y se, eh, y por lo tanto, todos los acuerdos tomados en esta sesión serán válidos. Tomados legalmente en esta sesión serán válidos y obligados a aquellos que estén de acuerdo con nosotros. En cumplimiento de lo anterior, solicito que consideren ustedes el orden del día. Pase de lista de asistencia, lo cual ya se hizo. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Lectura y, en su caso, procesión del acta de fecha cuatro de marzo del veinte veintidós. Análisis y discusión y, en su caso, determinación del seguido del dictamen del siguiente punto. Asuntos bicentro secundario. Asuntos bicentro. Asuntos bicentro. Iniciativa. Con parácte del decreto. Propuso expedir la ley de amnistía para el Estado de Chihuahua. Asuntos generales. solicito al diputado secretario de quienes integramos la comisión el orden del día para confirmar si estamos de acuerdo o no con instrucciones del presidente solicito la votación para el orden del día diputada Ivonne Salazar a favor diputado Gustavo de la Rosa a favor diputada Magdalena Rentería a favor y el de la voz diputado Gabriel García Cantú a favor diputado le informo que cuatro de los cinco diputados votaban a favor gracias se aprueba el orden del día en cumplimiento del siguiente punto del orden del día solicito al secretario tenga bien corroborar quienes integran la comisión tienen conocimiento y están de acuerdo con el contenido del acta de la reunión celebrada el 4 de marzo mismo que fue hecho llegar a sus correos electrónicos correspondientes las instrucciones del presidente someto a votación o a consideración si fue entregada la pasada orden del día este a ver presidente si le llegó la correspondencia diputada Ivonne Salazar sí 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 diputado secretario diputada Rentería presidente en todos los integrantes nos llegó la correspondencia en la reunión pasada la pregunta es si lo aprueban diputado Ivonne Salazar a favor diputada Rentería a favor diputado Gustavo de la Rosa de acuerdo y el de la voz de acuerdo diputado informo que 4 diputado ya se incorporó el diputado Mario Vázquez a la reunión ah perfecto diputado Mario Vázquez sí estoy de acuerdo sí llegó ah perfecto diputado presidente 5 de los 5 integrantes de la comisión les llegó la correspondencia de acuerdo con visto lo anterior se aprueba el acta de 4 de marzo del 2022 conforme a lo siguiente al siguiente punto del orden del día procederemos al análisis discusión y en su caso aprobación o perdón determinación del sentido en que habrá de elaborarse el proyecto de dictamen que recaerá a la iniciativa con carácter de decreto mediante el que se propone expedir la ley de amnistía para el estado de Chihuahua asunto con el número 346 me gustaría escuchar sus opiniones propuestas y tener una amplia discusión y diálogo al respecto por lo que si no hay alguna participación sobre abordar este tema solicito primero compañeros si hay alguna intervención previa para abordar el tema le daríamos la voz al secretario me anota por favor si quiero participar diputado de la rosa como no alguien más diputado también sería una intervención de mi parte muy bien bien también de una salida perdón diputado presidente Ivón Salazar perfecto bien pues entonces en el orden que se anotaron el diputado Mario Vázquez tiene el uso de la palabra nosotros vamos por el sentido negativo del dictamen por los siguientes consideraciones que me va a permitir dar lectura obviamente después de evaluar la pertinencia un momento un momento diputado Vázquez todavía no conocemos el dictamen lo que estamos viendo es si consideran prudente que abordemos en este momento en estos momentos el dictamen es nada más sobre la oportunidad me gustaría comentar que es fundamental en efecto antes de iniciar el análisis y discusión de la iniciativa que pretende crear la ley de amnistía evaluar la pertinencia de la misma es decir si es o no necesaria para que se incorpore a nuestro marco jurídico esto lo comento porque estamos ante una figura jurídica por lo menos decir polémica la amnistía en virtud de que sus efectos son de pleno derecho pues existe extingue la acción penal o tienda a invalidar toda sentencia lo que se traduce en recobrar la libertad del imputado o sentenciado según sea el caso entonces es menester tener claridad cuál es la utilidad de este documento para la sociedad es una gran pregunta ello porque la amnistía solamente se justifica cuando precisamente cobra utilidad o es evidente su necesidad para el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia la amnistía es un mecanismo jurídico que por lo general suele ser adaptado en procesos de justicia transicional entendida esta como el conjunto de medidas y prácticas que se adoptan cuando se inicia una transición política hacia la pacificación o hacia la democracia luego de un periodo de dictadura guerra civil violencia desbordada para enfrentar una enorme cantidad de transversores a los derechos humanos y crímenes internacionales así mismo cabe preguntarnos ¿qué le abona a la inseguridad esta propuesta? ¿cómo garantiza la impartición de justicia a las víctimas y ofendidos del delito? ¿qué acuerdos de paz alcanza? ¿en qué favorece a la reconciliación estatal? y desde luego algo muy importante ¿su aplicación genera impunidad? luego ¿es acorde a la convención americana de los derechos humanos? por otro lado tomando en consideración que el objeto de la iniciativa es establecer las bases para decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes estén vinculados a procesos o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común por los previstos por los delitos previstos en esta ley cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma siempre y cuando no sean reincidentes por el delito que se beneficiará que se beneficiará cabe destacar que existen ordenamientos jurídicos vigentes que establecen mecanismos pre liberacionales como la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal la ley nacional de ejecución de penas el código penal del estado y la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el estado establece acciones afirmativas como son beneficios de pre liberación por último y muy importante que dicen nuestros instrumentos internacionales respecto a la amnistía la corte interamericana de derechos humanos en su sentencia de barrios altos contra perú barrios altos contra perú sentó una parte de los estándares más importantes en la materia 43 me refiero al caso barrios barrios altos contra perú los estados partes de la convención que adopten leyes que se traigan de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz como son las leyes de amnistía incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la convención las leyes de auto amnistía conducen a la indefensión de las víctimas a la perpetuación de la impunidad por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y espíritu de la convención americana este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente la corte interamericana de desarrollo de derechos humanos perdón ha sentado una importante jurisprudencia en la materia con lo cual se ha establecido que la amnistía es incompatible con el derecho internacional respecto de derechos humanos cuando la realización de los derechos de acceso a la justicia y de protección judicial en este caso contar con un recurso efectivo se ven obstaculizados con su aplicación en tanto esas son las consideraciones que tenemos para estos efectos señor presidente y compañeras y compañeros de la comisión muchas gracias tiene la palabra el licenciado García Cantú perdón si me escuchan a ver ahí diputado sí sí mire diputado considerando también los comentarios del diputado Mario Vázquez pues creemos que da por satisfecho o sea que que tiene ya el estado este ya cumple con estas con estas normas diputado y creo que pues no es necesaria una ley de amnistía para el estado de Chihuahua creo que el diputado fue muy sus comentarios ya muy completos entonces dejo la palabra a la diputada Iván Salazar gracias diputada Salazar muchas gracias diputado presidente bueno en relación a este tema bueno sí después de de una un análisis sí consideramos que bueno el estado debe tener mecanismos muy objetivos pero para para no cometer injusticias y que no que no suceda lo que lo que ya comentaron que realmente se dieron que se vulneren los derechos de las víctimas a las reparaciones del daño y a que queden a que se fomente algo de de injusticia para ellos entonces hay algunas situaciones que parece que no están muy claras en el en el en el asunto de la iniciativa en cuestión pues establece algunos criterios para el otorgamiento de la amnistía como son algunos de los siguientes por ejemplo donde dice el destupro el de bigamia o unas otras situaciones en donde pues consideramos que no está muy 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 claro este esta iniciativa entonces pues sí ese es el el esa sería nada más la aportación que pudiéramos dar que hay algunas situaciones donde todavía creo que más bien impide a las víctimas de sus familias recibir la reparación del daño en este en este todo diputado presidente muy bien se advierte que la mayoría de los miembros de la comisión no están de acuerdo en que en esta ocasión abordemos el tema de la preparado por la por la comisión por la secretaría técnica a mí yo quiero nada más sentarte mi 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 opinión con todo el respeto de verdad estos temas temas graves de la amnistía estos temas este si yo sí coincido con que estamos en posibilidades de abordar el dictamen técnico sin embargo porque a la iniciativa presentada una revisión muy muy excursiosa este yo considero que los delitos por los cuales se concedería la amnistía serían delitos que tienen un un bajo nivel de más identificables sin embargo y también considero que la ley de amnistía se sumaría haría sinergia con la ley la estrategia de persecución del delito la pura persecución del delito combinada con no 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 llega no no alcanza a terminar con la delincuencia ni a disminuir la violencia la la protección del delito debe estar implementada por toda una línea de prevención para el delito actuando sistemáticamente en las zonas críticas y al mismo tiempo ofreciéndoles una alternativa de reincorporar la sociedad que cometieron delitos que generan que precisamente siguen generando la alarma social o fueron utilizados en la contra de los delitos sin embargo como han expuesto cada uno de ustedes y esta es mi opinión que si estamos en circunstancias de modo tiempo y lugar para discutir una lector amnistía este doy la palabra a la licenciada Magdalena para efectos de que exponga su opinión y luego pasamos a votar y se llama Magdalena el tema es sobre si es pertinente en este momento y en estos en estas circunstancias abordar el tema de la amnistía me parece un tema muy delicado licenciado este pero pues también no conocemos todavía el dictamen entonces me gustaría escuchar primero el dictamen y luego ya darme mi opinión muy muy bien entonces se se somete a votación según el orden del día preparado y aprobado primero si se considera que en este momento debemos discutir la ley la ley de el dictamen de la ley de seguir discutiendo la ley de amnistía o la dejamos pendiente para alguna otra circunstancia en que podamos coincidir que si es el momento de discutir solicito al diputado secretario que someta a votación este punto si se considera que en estos momentos es pertinente la discusión de el dictamen del predictamen bueno de la discusión de seguir discutiendo la ley de amnistía o no no se considera pertinente si más bien diputado deberíamos solicitar que se vote el sentido del dictamen no es que en el orden del día en el orden del día está planteado así conforme al siguiente punto del orden del día procederíamos al análisis discusión y en su caso determinación del sentido en el que ha de elaborarse el proyecto del dictamen que recaerá a la iniciativa con carácter de decreto mediante la que se propuso expedir la ley de amnistía me gustaría escuchar sus opciones y propuestas al al respecto secretario si me permiten si no hay algún si adelante si el orden del día establece con toda claridad que es el sentido el sentido de sí o no respecto de la ley yo creo que debe ser directamente la la pregunta el sentido del dictamen cómo debe prepararse el dictamen en este caso el dictamen a mi juicio debe señalarse si es en el sentido positivo o en sentido negativo si es que diputado más que nada creo que pudiera ser ocioso la discusión ya que todavía se manifestó ya manifestaron los diputados al respecto del sentido del del dictamen pero pero perdón pero cómo cómo van a manifestarse en sentido del dictamen si no si no se ha conocido el dictamen precisamente por eso la redacción y y está planteada por lo complicado del del por lo delicado del atunto este establecimos un momento previo si consideran si se considera que el estado está en circunstancias de modo tiempo y lugar para discutir una ley de amnistía o no si si consideramos que estamos en condiciones de modo tiempo y lugar para discutir si el estado necesita una ley de amnistía pues pasaríamos a ver la propuesta de ley de amnistía pero ahorita ha habido tres votos en contra donde plantean que no es necesario que no es pertinente que no es prudente entrar a la ley de amnistía a discutir la ley de amnistía en estos momentos y entonces si no es necesario entrar a discutir la ley de amnistía en estos momentos pues simple y sencillamente aquí se termina la discusión no discutimos ni aprobamos ninguna ley de amnistía más que nada diputado mi comentario sería que ya los miembros o la mayoría de los miembros de esta comisión pues ya han manifestado que no están de acuerdo en la propuesta si si usted cree que se tendría que ver todo el todo el proceso pues entonces este creo que es una propuesta distinta de usted pues es que sí aquí ya subvertimos ya argumentos por los cuales no es no es oportuno generar una ley de amnistía para el estado de Chihuahua en tanto pues lo que procede a mi juicio técnicamente es emitir un dictamen en sentido positivo respecto del perdón negativo en el sentido de la 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 eh diputado es lo que están es lo que ustedes están opinando eh que no es en estos momentos no es oportuno emitir una ley de amnistía para el estado de Chihuahua y por lo tanto la 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 propuesta que se hace ni siquiera se discute ¿no? Te deseo ¿verdad? Si me si me permiten eh si fueran tan amables creo que eh el en el sentido de del orden del día y los demás documentos que se circularon previamente es para determinar precisamente si el anteproyecto de dictamen se elaboraría en sentido positivo o negativo si fuera eh bueno en el caso particular después de haber escuchado las participaciones de de quienes integran a esta comisión eh se desprende que eh lo que se desea es que se aborde un proyecto de dictamen negativo eh estoy en lo correcto quisiera que me me aclararan por favor porque estoy tomando nota para para efectos del acta está en lo correcto ok este entonces creo que lo que procedería sería que entraran a la votación respecto de esa propuesta para dejar constancia también en el acta coincidimos en ello con todo respeto secretario técnico este estamos aquí discutiendo el sentido del dictamen no hemos entrado a conocer el dictamen el predictamen que habíamos trabajado durante tanto tiempo y yo estoy totalmente de acuerdo en que hay una opinión mayoritaria de que no aprobemos la ley de amnistía sí pero para poder emitir un dictamen negativo necesitaríamos discutir todo yo estoy de acuerdo que este acuerdo significa en la manera como está planteada como un previo al al entrar a la discusión de de la ley de amnistía de la propuesta de amnistía significa ya ya se han acordado tomando el acuerdo de que se adapte un cambio negativo pero por estas razones porque no se considera pertinente ni oportuno discutir la ley de amnistía en este momento y por lo tanto este asunto se dictamina en sentido negativo si es ese resulta que hay una pequeña como una pequeña fisura pero este verdaderamente en este caso tenemos que dejar constancia que ni siquiera entramos al análisis de la propuesta que tenía la secretaria técnica nada más punto si o sea estamos todos de acuerdo consideramos que no es oportuno en este momento estás de acuerdo la mayoría dice no es oportuno pues ni se discute y se y y se regresa no se regresa ya se va por terminado este asunto a ver para ver si para ver si tenemos claridad el documento que analizamos fue la iniciativa de ley de amnistía ya hemos emitido emitido opinión por lo menos bueno los cinco tres se advierte en el sentido de que no es no procede no es oportuno no hace bien al estado la ley de amnistía lo que procede ahí es el dictamen en sentido negativo y las áreas técnicas que ya refuercen en los temas en los que se han señalado pero si si procede el el votar el dictamen en sentido negativo perdón si me permite diputado presidente bueno aquí en el orden del día dice análisis discusión y en su caso determinación del sentido del dictamen yo creo que empezamos primero antes de cederle la palabra a la secretaría técnica primero empezamos con las las opiniones de los diputados en este sentido se tomaría como la discusión de cada uno verdad si usted lo considera que podamos escuchar también la parte de la secretaría técnica yo no tengo creo que ninguno de los diputados tenemos ningún problema de escuchar a la la cuestión de la participación que se tenga pero bueno también nosotros ya tuvimos previamente también los documentos estuvimos analizando estuvimos viendo y también bueno pues ya tenemos nosotros una una postura ante ante lo que se está proponiendo si si nos regresamos a escuchar la la participación adelante tampoco no no se trata de que no participe lo que se tiene lo que tenía la comisión ya previsto yo creo que no no hay ningún problema no lo no lo veo como un problema por parte de los compañeros diputados o estoy estoy mal si me equivoco al final tendríamos que seguir con el orden del día que es determinar el sentido de un dictamen de un tema de orden y de tiempo miren este en este momento pues la de las opiniones es que no no sé si si alcance a advertir esta sutileza es una sutileza importante y permítanme explicarles por qué una cuestión esta reside en que un efecto reside en que consideren la mayoría que no es el momento oportuno que no es pertinente discutir el 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 porque las condiciones las circunstancias del estado y porque el estado ofrece las alternativas como lo han expresado y y por lo tanto efectivamente este este proceso este asunto se da por terminado y otra cosa es que digamos no a la a la iniciativa toda vez que se trata de una de un acuerdo federal y de una relación de una propuesta de la secretaria de gobernación y hay una hay una ley nacional de amnistía entonces son aparentemente son dos cuestiones diferentes pero hay una sutileza muy importante una cuestión es que nosotros digamos no está no consideramos que el estado se encuentre en necesidad de una ley de amnistía y la otra cosa es que digamos esa ley de amnistía no la la rechazamos son dos dos posiciones aparentemente sutiles pero con efectos jurídicos políticos y de relación son muy importantes por eso yo lo que he escuchado de ustedes es que antes de entrar a la discusión del proyecto que preparamos nosotros para así la aprobación de la ley de amnistía es que no consideran que sea pertinente y que sea necesario discutirlo ahorita que el estado no necesita discutir no necesita de una ley de amnistía es lo que he escuchado ¿verdad? y entonces bueno así es el estado considera que no es necesario entrar por las circunstancias y condiciones del estado que el estado no necesita discutir una ley de amnistía y no se discute y listo ¿verdad? y esa es la opinión que yo capto de ustedes la otra sería el no a la ley de amnistía que también se puede asumir así ¿no? sí pero dada la relación que hemos tenido y no no interesa eso es que los estados precisamente son soberanos hay estados en donde la ley de amnistía pueda ser necesaria hay estados donde la ley de amnistía pueda ser urgente pero hay estados como este que nosotros que la comisión considere que no no necesitamos de una ley de amnistía en estos momentos ¿no? Presidente si me permite yo creo que es un tema de proceso legislativo yo le preguntaría para tal efecto al secretario técnico de la comisión ¿qué procede cuando la mayoría no está de acuerdo con la iniciativa por no considerarla pertinente? y a partir de ahí bueno se toma la votación sí sí diputado lo procedente sería someter a votación la propuesta tomando en consideración precisamente los argumentos que han advertido cada una de las personas que participaron respecto al tema por ello en el orden del día se establece en el punto correlativo precisamente el el punto número cuatro que es análisis discusión y en su caso determinación del sentido del dictamen del asunto que se está analizando que en este caso corresponde a la a la iniciativa trescientos cuarenta y seis precisamente si ustedes someten a a votación en este en estos términos la secretaría técnica procedería a la elaboración entonces sí de un anteproyecto de dictamen tomando en consideración los argumentos que ustedes han expresado ese sería el el camino a seguir gracias miren mi señor secretario con con todo con todo respeto usted yo quiero ser enfático en que duramos trabajando que será como seis meses o más para adecuar la ley de 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 cómo quedaría la ley de amnistía porque la iniciativa tiene una enorme cantidad de elementos que nos consideramos no no pertinentes usted usted hizo usted y su servidor y sobre todo usted y la secretaria mi asesora que está adscrita hicieron una propuesta elaboraron una propuesta que en mi caso sería mi propuesta de la ley de amnistía para chihuahua pero antes de presentar mi propuesta que sería la que usted elaboró junto con mi asesora tres votos me están diciendo que no consideran pertinente la ley de amnistía entonces si usted es indispensable que usted en 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 las razones por las cuales se 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 redacte el voto el el voto mayoritario en sentido negativo puede ser quede en en claro esta situación nada más yo lo dejo para que quede en el acta y aquí proceda como como lo está planteando proceda a redactar el el dictamen en sentido negativo si si me permiten creo entender ya en donde está la la confusión en el correo electrónico bueno recordarán que ahí en el chat que tenemos de la comisión les compartí un documento un cuadro comparativo es correcto sí ok en ese cuadro comparativo en la primer columna ve corresponde está plasmado la iniciativa que se presentó aquí ante el congreso del estado en la segunda columna este equivalente del comparativo va la ley de amnistía federal y en la tercera columna que dice comentarios y propuestas corresponde precisamente a lo que el diputado de la rosa está comentando él nos nos instruyó precisamente hacer un análisis de entre la iniciativa que se presentó aquí en Chihuahua en relación al contenido de la iniciativa federal ello en virtud de que el diputado presidente de la comisión considera y que el contenido de la iniciativa local es excesivo en función de ello fue que procedimos a elaborar este comparativo que dice documento de trabajo ahí con gota de de agua y en la última columna pues van una serie de comentarios de propuestas de de por qué se eliminarían muchos de los de las conductas delictivas que se propusieron y este inclusive si ustedes tienen a la mano ese documento se los remitimos vía electrónica desde el primer artículo se hace una un comentario una una nota ahí al pie en donde la secretaria técnica considera que precisamente en función de los estándares internacionales de la corte interamericana de derechos humanos y de la propia suprema corte de justicia de la nación pues el abordar una un proyecto de ley o expedir una ley de amnistía para en la que se incluyan aquellas personas que están siendo procesadas o que han sido vinculadas a a proceso según el sistema de justicia al que de al que esté uno refiriendo pues sería inconvencional entonces a partir de ahí ya vienen una serie de comentarios que atienden precisamente a la instrucción recibida por el deputado presidente y que permitir les permitiría a ustedes este a manera de complemento de lo que han expresado pues tomar la determinación respecto de si el el dictamen se someterían a votación en un sentido o en otro en pocas palabras tenemos la iniciativa presentada este por por el grupo parlamentario de de Morena y en este otro documento que se les remitió correspondería a una propuesta que está generando el diputado de la rosa y que es mucho más concreta que la iniciativa que actualmente obra turnada a la comisión creo que ahí es donde está la la confusión precisamente coincidimos sí verdad entonces la la secretaria técnica pues queda a la espera de de la instrucción de de ustedes para saber en qué sentido proceder bien tomo tomo la conducción de la de la sesión mi opinión la pregunta que yo haría es si consideran suficientemente discutido el asunto y con el material que hay proceda el el secretario a redactar una un dictamen negativo o si consideran ustedes que debemos de seguir discutiendo el asunto le pediría al señor al diputado secretario que someta la votación si se considera suficientemente discutido el caso el asunto para pasar a la votación de cómo se se redacta el de darle a las instrucciones secretario técnico micrófono apagado secretario gabriel tiene micrófono apagado diputado garcía cantú perdón me disculpa por instrucciones del presidente solicito o a consideración si este solicito a votación si este tema ya fue suficientemente discutido diputado Iván Salazar a favor de que ya fue suficientemente discutido diputada Magdalena Rentería en contra de falta discusión diputado Gustavo de la Rosa en contra diputado Mario Vázquez Robles a favor de que fue discutido ya el dictamen gracias diputado y el de la voz también a favor que ya fue suficientemente discutido diputado le informo que tres de los cinco diputados manifestaron su voto a favor que ya fue suficientemente discutido y dos de los integrantes de la comisión lo manifestaron en contra muy bien se toma el acuerdo de que el asunto fue suficientemente discutido la siguiente solicito al al secretario o al diputado secretario que someta a distribución que someta a votación el siguiente la siguiente propuesta que se ha hecho primero instruir al secretario técnico para que redacte un dictamen en sentido negativo los que estén a favor o los que estén en contra por favor para que quede constancia vamos haciendo la votación por favor por favor este nominalmente sí por instrucciones del presidente solicito a los compañeros diputados manifestarse a favor o en contra o abstención de la propuesta que acaba de hacer de instruir a la secretaría que el dictamen vaya en lo negativo diputado Mario Vázquez en sentido negativo el dictamen en virtud de los argumentos aquí esgrimido por mis compañeras y un servidor diputado Ivón Salazar a ver si entendí la pregunta es votar porque vaya en sentido negativo y votar para que el dictamen sea en sentido negativo si usted está a favor manifestarlo o si está en contra también estoy a favor de que vaya en sentido negativo el dictamen diputado Gustavo de la Rosa estoy en contra diputada Magdalena Rentería en contra el de la voz Gabriel García está a favor de que vaya el dictamen en contra diputado presidente le informo que fueron tres votos a que el dictamen vaya en contra y dos votos a que vaya en lo positivo perdón perdón para que no vaya a tener una confusión diputado García usted utilizó la palabra en contra lo que se está votando es si estamos de acuerdo si se está a favor de que sea en sentido negativo o en contra de que sea en sentido es que se manifestaban dos diputados en contra de que el dictamen vaya en lo negativo usted también está en contra de que vaya en lo negativo no diputado yo fui a favor que vaya en lo negativo fueron tres tres votos a favor en lo negativo gracias recibida la información del secretario del secretario diputado en el sentido de que el dictamen se redacte con los argumentos que se han vertido este como lo ha dicho el diputado Vázquez el sentido negativo este y y y en la próxima reunión nos reuniremos para conocer el texto o como es negativo este pues simplemente que lo prepare y lo programamos para incluirlo en alguna de las próximas sesiones como ustedes gusten diputado es que es como como la que lo redacten y luego nos volvemos a reunir o simplemente como ya va en sentido negativo que se redacte y se envíe al pleno sí que se redacte en sentido negativo y se vota la próxima sesión que usted o que tengamos al viento ramar creo que es lo que procede que se vota en la próxima sesión sesión de la Comisión de Derechos Humanos de acuerdo de acuerdo perfecto perfecto pues muy bien pasamos al siguiente punto de asuntos generales si hay alguien que tenga un asunto general yo yo si lo tengo si me permiten en la en 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 estos momentos históricos me parece que mi opinión es que sí era procedente la discusión de la aprobación de de un de de una ley de amnistía para el estado de Chihuahua mi asunto general es que considero que fue una una es una oportunidad que tuvimos que no la no la aprovechamos y que la la sociedad no no se beneficia de una posibilidad de mayor pacificación sin embargo mi propuesta es que la comisión de derechos humanos siga pendiente de que las políticas de aplicación de las de la aplicación de sentencias penales y las políticas de procesamiento mantengan todos estos mecanismos y sean observados todos estos mecanismos que permiten las oportunidades a los internos que tienen la 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 opción a optar por el escarcelamiento y seguir los juicios en libertad en los términos previstos exactamente por la ley es decir que si nos mantengamos pendientes como se se planteó como en los argumentos que su que el que la legislación estatal tiene suficientes recursos para poder ofrecer oportunidades a aquellos internos que tengan legalmente el derecho pero que además tengan el merecimiento adecuado era lo mi asunto general que les quería comentar y desde luego es prácticamente una especie de posicionamiento no no creo que merezca someterse a votación salvo que algunos de ustedes quisieran hacerlo muy bien pues eso era todo si no hay ningún otro asunto general siendo las doce horas con cinco minutos se cierra se levanta la sesión con los acuerdos que se han tomado que son acuerdos tomados con la un presencia total del quórum de la comisión por lo tanto son válidos y obligan a todas las partes muchísimas gracias compañeros gracias gracias que tengan buen día buen día gracias gracias gracias